El 24,333% de los argentinos no dice Pepsi, dice Pexi. Ellos también quieren ahorrar, por eso ahora tienen Pexi. Que se le pueda decir Pexi a la Pexi en La Paz, entre los mozos de antes que decimos Pexi, y los camareros de Palermo Hollywood que dicen Pexi. Celebremos con emoción esta hermosa democracia pronunciatoria. Si tomas Pepsi ahorras, si tomas Pexi también.